Los delincuentes famosos hacen su leyenda a base de grandes escándalos. Golpes contra el Estado de Derecho y, al final de cuentas, contra la sociedad. Es el caso de Joaquín Guzmán Loera. De largo historial en el narcotráfico, el ya fue referente al criminal desde mayo de 1994, cuando habría escapado de un enfrentamiento entre gatilleros. Él logró huir, pero las balas mataron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ahí comenzó la leyenda. Después fue detenido en Guatemala y encarcelado en Puente Grande, de donde huyó en 2001. En 2014 fue recapturado e internado en el penal del Altiplano, de donde volvió a escaparse. El gobierno federal sintió la afrenta y asumió el reto de someterlo una vez más a las leyes. Muchos dudaban, pero ha cumplido. ¿Cómo ha conseguido hacer historia con dos capturas? Mi convicción personal es simple. Se le persiguió como no se le persiguió desde 2001. Si hoy la clave fueron dos actores, una mexicana y un extranjero, debe investigarse y actuarse. Sobre todo si, como indican los primeros descubrimientos ministeriales, había sociedad y amistad con el Chapo más allá de la casualidad. ¡Sin